Este día se ha desarrollado una importante actividad relacionada con lo que es la temática de la responsabilidad social empresarial. Hemos tenido como invitados especiales a microempresarios, a empresas pequeñas y micro de acá de San Miguel. Y la idea es que a través de esta actividad ellos han recibido información muy importante sobre lo que es la responsabilidad social empresarial a través de algunas conferencias que se impartieron de parte de Fundemás, por ejemplo, que es una organización con la que estamos trabajando muy de cerca. En resumen, esta participación tenía como meta una visión empresarial nueva y como a través de la responsabilidad social y la sostenibilidad los negocios pueden crecer, ser sostenibles en el tiempo y poder generar impactos a futuro, tanto en las comunidades, en sus trabajadores y en el medio ambiente, que pueda generar beneficios tanto para el país como para ellos mismos económicamente. Nosotros somos los voceros que preferentemente con la universidad se trabaja y como la universidad es socia de Fundemás, es para nosotros un gusto poder participar. Mi nombre es Gabriela Martínez. La iniciativa de la revista Marcando Huellas es a raíz de un grupo de estudiantes de maestría de la universidad. Queremos generar conciencia en las personas para que ellos sean capaces, que puedan ver. Hay mucho más que hacer que simplemente donar o ser filantrópicos. Concientizar bajo un proceso de lo que en realidad es la RSE, que no simplemente es dar por dar o donar por donar o regalar, sino que es más allá de eso, enseñar a las personas cómo ellos pueden ser un pilar fundamental para estos cambios que se están viniendo al frente. ¡Gracias!